A mí no me puedes tratar como a esos lacayos que te esperan afuera. Recuerda siempre que la complicidad es el lazo de unión más fuerte entre dos hombres. Atención, señores, porque el mundo del espectáculo se viste una vez más de luto. Otro golpe bajo. La Asociación Nacional de Actores informó vía Twitter la irreparable pérdida del primer actor, Manuel Ojeda, mejor conocido por interpretar el papel de villano en algunos melodramas dentro del cine mexicano. Su carrera inició a mediados de la década de los 70 en el teatro. Fue gracias a la excelente actuación en la película El infierno de todos tan temido cuando consiguió su primer premio Ariel en el año 1980. Obtuvo tres reconocimientos de TV y novelas por su excelente trabajo como mejor villano en los años 2000, 2006 y 2014. En el paso por el cine compartió escenario con numerosos artistas de talla internacional como William Levy, Lucero Agaza, César Ébora, Leticia Calderón, entre otros. Revivamos la siguiente escena con su participación estelar junto a Lucero en la telenovela Por Ella Soy Eva. Tú no te vas a llevar a ningún lado a mi tierra Elena. Papá, yo tengo un lugar para ofrecerle y tú no me lo puedes impedir. Claro que puedo. Pedí que te quiten la patria potestad de Lalo y que me la den a mí. ¡Auch! Esto estuvo intenso. Es triste saber que no lo volveremos a ver más en la pantalla chica. Durante la tarde de este jueves se confirmó su deceso. Se desconocen las razones. Sin embargo, en febrero de este año, una cadena de televisión mexicana informó que presentaba problemas en sus rodillas. Hay rumores que su partida fue de manera natural. Hasta el momento, ningún familiar o amigos se han pronunciado para aclarar las causas del fallecimiento. Como era de esperar, parte del medio artístico envió profundas muestras de cariño a sus familiares y amigos. En este momento tan doloroso. La primera en reaccionar fue la también actriz Ana Martín. Estos fueron uno de los mensajes de sus compañeros con quien compartió set de grabación. Recordemos que hace poco también perdimos a Diego Berti, actor y cantante peruano. Por lo que una vez más se habló de la maldición de los tres. ¿Acaso sigue alguien más? Uy no, esperemos que solo sea un mito. No olvides dejar tu mensaje acá bajito que nosotros te leemos.